¿Qué tal mis amigos? Hoy aquí en Sin Cadena venimos con dos declaraciones de hombres bastante importantes que tenemos allí en la Vuelta a España pues después de la etapa número 19 de esta Vuelta a España prácticamente nos queda la última batalla final que será la etapa del día de mañana donde tendremos altísima montaña y está catalogada como la etapa reina y pues las declaraciones que traemos es al respecto del corredor ecuatoriano Richard Carapaz que en este momento posee el mayor de la montaña y que quiere luchar por él en la del día de mañana y por otro lado tenemos a un Rigober Turán que también se encuentra muy bien ubicado en la clasificación general se encuentra top 10, ya gana una etapa en esta Vuelta a España y vamos a ver si mañana se puede sostener allí en esa clasificación general así que mis amigos sin nada más que decir siempre como siempre recordarles que se suscriban aquí abajo que es totalmente gratis dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad y ahora sí allí en pantalla les estoy poniendo al mismo Richard Carapaz luego de la etapa del día de hoy vamos a ver qué comenta el corredor ecuatoriano Richard, te queda bien ese color, el de la montaña y creo que, no sé, en Latinoamérica eso aprecia mucho ¿cómo lo sientes tú? Sí, bueno, la verdad que hoy ha sido un día importante, también he podido sumar puntos, después que hemos cogido la fuga había cinco puntos en juego y bueno, he intentado sumar más, sobre todo pensando en el día de mañana que va a ser un día importante para nosotros, también pues bueno, Carlos, no sé cómo continúe, ¿no? Es que lo de Carlos es demasiado complicado, una lesión muy, pero muy fuerte la del corredor Rodríguez entonces pues tiene que apuntar más por el objetivo que ya está claro que es ese mayor DP Paz Azules de Richard Carapaz Ha sido duro después de ayer y bueno, por mi parte también yo creo que poder llevarlo a la casa sería muy bonito, ¿no? Importantísimo Bueno, mañana, mañana será seguir, seguir, yo creo que será lo más importante Richard, esos gritos en la carretera que gritan todo, de su gente de Ecuador, que gritan Richard, ¿te motivan, te alimentan, digamos, el espíritu y las ganas de triunfar de triunfar y de seguir siendo el referente para ellos Sí, bueno, la verdad que es un orgullo, ¿no? El poder compartir aquí con la gente que reside aquí en España, ¿no? Y para mí, bueno, es una motivación extra, ¿no? Porque hay mucha gente que se identifica, ¿no? Con lo que a veces uno tiene que pasar para venir a poder competir aquí en Europa Tú mismo sabes lo difícil que es salir, ¿no? Y de donde yo he salido es muy, muy complicado Es incluso ahora mismo no hay mucho ciclismo, ¿no? Ecuador, ¿no? Y bueno, el estar aquí siendo un representante para todas estas personas es algo increíble Casi que podrías decir que muchas personas de donde tú vienes dirían que es imposible llegar por acá Sí, yo creo que todos los que están por aquí y los que han pasado lo duro que es venir a trabajar aquí en Tierra Desconocida Es muy complicado, ¿no? Y yo creo que son ellos los que más se identifican, ¿no? Y que tengan un representante en lo más alto es... pues a mí mismo me enorgullece Richard, ¿cómo podemos hacer precisamente para que salgan de Ecuador, de Colombia Estas nuevas ciclistas que lleguen aquí jóvenes, ¿no? Que lleguen después de los nexeles y vemos este como el uso Malo Rodríguez, Juno Renko Que ya los 21 y todos están ganando ¿Cómo podemos lograr lo mismo en Latinoamérica? Hay mucho trabajo Solo eso diré Gracias, Richard Bonito mensaje el de Richard Carapaz, ahí lo tienen No sé si escucharon bien la pregunta, pero la pregunta fue clara, la del periodista ¿Qué se debe hacer para que en las tierras latinoamericanas salgan corredores bastante jóvenes Y vayan a correr a Europa? Es decir, ¿qué se debe hacer para que haya, el mismo él pone los ejemplos del periodista Un Carlos Rodríguez, un Juan Ayuso, un Renko Benepul Chicos demasiado jóvenes que ya están rompiendo las carreras más importantes del mundo Y están demostrando ser hombres bastante importantes en ese tipo de competencias? Simplemente la respuesta del ecuatoriano fue sencilla Trabajo y trabajo Es decir, hay que trabajar en las categorías inferiores Hay que seguir propagando esto del ciclismo Hay que tenerlos corriendo en varias partes Hay que sacar a los chicos a correr Es increíble lo que ha pasado en Ecuador ahora con el mundial que se viene Pues al parecer tenían alrededor de 20, 22 cupos para ir Y solo van a llevar 2 o 3 corredores al mundial Se pierden demasiados cupos Esto sería experiencia significativa para todos los hombres que se encuentran en Ecuador Y pues igual aquí en Colombia pasan cosas muy similares con el ambiente ciclístico Se ve que se olvida muchísimo las raíces Y pues prácticamente volvemos a estar en cero cada vez de que pasa alguna buena oleada de ciclistas Entonces se tiene que trabajar mucho en las bases El mismo Richard Carapaz dice que hay muchísimo trabajo También habla muchísimo del mayor de las pepas azules Sabe que tiene que trabajar por él Hoy tenía la disputa de 5 puntos Y ha decidido salir por ellos Y pues ahora simplemente estará a la espera de cómo se levanta mañana Carlos Rodríguez Que es el gran líder de ellos en esta Vuelta a España Vamos a ver cómo se puede mejorar A ver si lo pueden recuperar lo más posible en los Granadiers Aunque va a ser bastante complicado Porque las laceraciones y lacerías son contundentes Son graves Son muy pero muy altas Y pues vimos que prácticamente se lesionó toda la parte de la espalda Entonces tiene que ver cómo lo puede recuperar Sin embargo yo me imagino que Richard Carapaz Va a buscar alguno que otro punto en la montaña el día de mañana Y si se le da la etapa Pues creo yo que va a estar más acompañando a Carlos Rodríguez Que buscando etapas Tenemos que ver si se mete en la fuga del día Y allí vamos a ver qué puede pasar Sin embargo ya pasando al segundo tema Tenemos las declaraciones ahora del mismo regobertura Que también las ha dado el corredor colombiano Vamos a escuchar qué ha dicho al respecto de la etapa del día de hoy Y al parecer al corredor colombiano se le hizo una etapa bastante dura Bastante rápida Corta de pocos kilómetros Pero muy exigente Pues puta candeleo huevón Etapa dura 130 kilómetros El ritmo muy alto Y acá nunca se descansa huevón Yo pensé que hoy íbamos a descansar un poquito Pero no Ni por el puta A tope a tope Pero bueno Es carrera Con tantas rotondas 14 rotondas Imagínese huevón Pagan por rotondas ¿Usted sabía eso? Que la Comunidad Europea Bruselas le paga a estos países Para que hagan rotondas Y eliminen los semáforos Ha sido bastante el desgaste estos días La fuga La de ayer La de hoy Pero estamos motivados muchachos Estamos motivados Ojalá mañana Pues vamos a hacer Una buena carrera Como hoy Mañana la suya Comer ¿Cómo es? Comer, beber y arruedas Comer, beber y arruedas Y rezar ¿Se da cuenta Rigo De lo que usted hace Con la juventud? Ahí tiene las declaraciones De recubertura Un poco más cortas Que las de Richard Carapaz Él mismo habla de la exigencia De esta vuelta a España Al parecer se ha ido muy rápido El nivel ha sido muy alto En esta carrera Se han demostrado que Pues en etapas como las de hoy Donde parecía que no Que no iba a pasar nada Que era una etapa tranquila De recuperar Se ha manejado un nivel De batios altos Se ha manejado tiempos Muy rápidos Hemos visto también Que el día de ayer Se ha ido muy rápido Dice Rigoberturán Que tiene muchísimo desgaste De días anteriores De fugas que se ha metido Para tratar de luchar por etapas Que se siente el desgaste Pero pues ya queda el último día Vamos a ver si le sale Un buen día a Rigoberturán También un buen día a Richard Carapaz Cada uno buscando objetivos diferentes Vamos a ver si les puede dar a los dos Porque sería una alegría Muy grande aquí para Latinoamérica Sabemos que son los corredores Que se encuentran allí Conjunto a Miguel Ángel López Mejor ubicados Tanto en la clasificación general Por el lado de los colombianos Y Richard Carapaz Peleando ese mayo de la montaña Así que mis amigos Allí les dejo el video Del día de hoy Los comentarios Para que ustedes Digan qué piensan Al respecto de Richard Carapaz Creen ustedes Que se podrá convertir En el rey de la montaña En esta edición De la Vuelta a España Y qué piensan De Rigoberturán Será que se podrá mantener En el top 10 De la clasificación general Después de mañana Muchas gracias por ver este video Y ya nos veremos En uno próximo